¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Atlas, en partido correspondiente a la Copa GNP por México. Crack, quiero que ahora mismo dejes un buen like y te suscribas si ya extrañabas el fútbol y si crees que las Chivas vencerán al Atlas. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes un pequeño análisis, así como el horario y la transmisión de este gran partido gente. Y bueno gente, por un lado tenemos al equipo de Chivas, equipo que tiene ciertamente ligera ventaja, ya que en el grupo que se encuentran las Chivas, todos los partidos se jugarán en el Estadio Akron y esto le da una ligera ventaja a los jugadores de Chivas, ya que conocen a la perfección su casa, el Estadio Akron y tratarán de sacar el primer triunfo ante el Atlas. Por su parte el equipo de Atlas, ahora comandado por Grupo Orlegui, tratarán de incorporar y reforzarse con Renato Ibarra, pero en este partido aún no es nada oficial, por lo que probarán algunos otros refuerzos en este clásico de Guadalajara cuando se enfrenten a las Chivas y tratarán de sacar la primera victoria de este gran partido. Y bueno gente, el partido entre Chivas y Atlas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y Canal 5 a partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like, comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y bueno, nos vemos en otro video.